Arriba tierra caliente lo digo con emoción No presumo de valiente porque no soy pamparrón Todo aquel que vive recio se va muy pronto al panteón Orgulloso de mi estado que es mi lindo Michoacán Por sus pueblos tan hermosos Huetamo y Apatzingán Por ella ya ni se diga que es la mera capital No cupenado Morelos eres tierra de valientes En todas tus rancheradas tienes gallos de palengue Una raza bien pesada que no le teme a la muerte Por brechas y carreteras ya sea por tierra o por mar Yo he recorrido mi estado porque me gusta pasear Para mi es un paraíso que bonito es Michoacán Que toquen grupos norteños sus corridos y canciones Vamos a tomar cerveza no se me agüiten cabrones Yo también soy riata tiesa puro Michoacán señores Hay que darle gusto al gusto y no se agüite pariente Hay que gozar de la vida mientras que llega la muerte Con orgullo siempre digo arriba tierra caliente